¿Quieres aprender a cómo overclockear tu tarjeta gráfica de NVIDIA en un solo clic y maximizar el rendimiento un 500% en todos tus juegos? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda chicos y chicas? Para los que no me conocen, yo soy TheAlessGames y estamos en un nuevo video. ¿Alguna vez has querido que tus juegos favoritos se vean y se sientan aún más rápidos y fluidos? Pues hoy te voy a enseñar cómo conseguirlo de forma sencilla y segura gracias a una nueva función de NVIDIA. Vamos directo al gran. Primero que todo, necesitamos saber qué es el overclocking. Imaginemos que nuestra tarjeta gráfica es un motor de carreras. Al hacer overclocking, estamos aumentando la potencia de ese motor para que nuestra PC corra más rápido. En términos más técnicos, el overclocking consiste en aumentar la frecuencia de reloj de la GPU, lo que se traduce en más cálculos por segundo y por lo tanto, mayor rendimiento. Los beneficios son claros, más FPS de tus juegos favoritos, mejores resultados en benchmark y una experiencia de juego más fluida. Pero ojo, no todo es color de rosas. El overclocking puede aumentar la temperatura y el consumo de energía. Por eso es importante hacerlo con cuidado. Una vez comprendidos los fundamentos del overclocking y sus implicaciones, podemos proceder con la implementación práctica. Para ello, iniciaremos la descarga e instalación de la aplicación beta de NVIDIA. Primero que todo, abriremos nuestro navegador web preferido, que en mi caso vendría siendo Google Chrome. Una vez adentro del navegador, en el buscador vamos a escribir lo siguiente. NVIDIA App Beta. Y presionaremos la tecla Enter. Nos van a aparecer múltiples páginas web. En este caso, vamos a seleccionar el primer resultado de búsqueda correspondiente a la página oficial de NVIDIA. Así que le daremos un clic. Aquí encontraremos información relevante sobre este software y su funcionamiento. Pero nosotros nos vamos a fijar en el texto que dice Descárgala aquí. Y le daremos un clic. Nos va a redirigir a la página web del instalador de NVIDIA App Beta. Y le daremos un clic en Descargar ahora. A continuación, se nos acabó de desplegar este apartado. Una vez aquí, vamos a guardarlo en una ubicación de fácil acceso. En este caso, utilizaré la ubicación de descargas. Y le dare un clic en Guardar. Una vez finalizada la descarga, localizaremos el archivo .exe. Y le daremos doble clic. Se nos va a desplegar el instalador de la aplicación de NVIDIA. Y aquí nos van a aparecer los términos y condiciones. Así que le vamos a dar un clic en Aceptar e Instalar. Y esperamos a que se termine la instalación. Aquí nos van a aparecer las últimas novedades de la aplicación de NVIDIA. Y la versión en la que estamos. Así que le daremos un clic en Cerrar. Al finalizar la instalación, se iniciará la aplicación de NVIDIA. En su interfaz, encontraremos una nueva función diseñada para optimizar el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica de forma automática. NVIDIA, con su última actualización, nos trae una función que va a revolucionar la forma en que disfrutamos de nuestros juegos. Esta nueva función se trata del overclocking automático. Con un solo clic, NVIDIA se encargará de ajustar los parámetros de nuestra tarjeta gráfica para obtener el máximo rendimiento posible. Ahora es muy fácil lo que debemos de hacer. En la parte lateral izquierda de nuestra pantalla, encontraremos una barra de herramientas. Y vamos a ubicar el apartado de Nombre Sistema. Y le daremos un clic. Dentro de ese apartado, encontraremos cuatro secciones diferentes. Pantallas, video, rendimiento y mi equipo. Pero en este caso, nos vamos a enfocar en el apartado de rendimiento. Así que le daremos un clic. Este apartado muestra en tiempo real los ajustes de overclocking automático realizados por la tarjeta gráfica NVIDIA. Incluyendo la frecuencia del núcleo, la memoria y la temperatura. Así como los límites establecidos para garantizar un rendimiento óptimo y seguro. Entonces vamos a centrarnos en la opción de afinamiento automático. El afinamiento automático es una función que busca constantemente la mejor configuración de overclocking para la tarjeta gráfica. Ajustando la frecuencia del núcleo y la memoria de video. Para obtener el máximo rendimiento posible sin comprometer la estabilidad del sistema. Así que vamos a darle un clic para activar esa opción. Cuando activamos el afinamiento automático. La tarjeta gráfica comienza a realizar una serie de pruebas y ajustes en tiempo real. Para encontrar la frecuencia de reloj más alta y estable para el núcleo y la memoria de video. Permitiendo así obtener el mayor número de fotogramas por segundo en tus juegos y aplicaciones sin provocar inestabilidad. Esto siempre dura un poquito así que esperaré a que se complete el análisis. Gente si a ustedes les aparece este mismo error que me apareció a mí. Se interrumpió el afinamiento automático. Esto es porque es fundamental garantizar un entorno del sistema optimizado. Así que les recomiendo cerrar todas las aplicaciones en segundo plano para minimizar la carga de trabajo de la GPU. Una alta utilización de la GPU puede interrumpir el proceso de evaluación y requerir la reiniciación del análisis. Así que vamos a desactivarlo y lo vamos a volver a activar. Y en este caso cerraré todas las demás pestañas. Y bueno gente aquí ya finalizó el análisis. El análisis ha identificado los parámetros de overclocking más adecuados para nuestro hardware. Los ajustes personalizados han sido aplicados optimizando el rendimiento de nuestra GPU. Gente esto siempre se demora un poquito así que tengan paciencia. Otra cosa que les recomiendo es monitorear de cerca las temperaturas y ajustar la curva de ventilación. Si es necesario para garantizar una disipación térmica eficiente. Por otro lado tenemos aquí estos límites de rendimiento. Que es lo que ajusta automáticamente el afinamiento automático. Pero si ustedes quieren modificar estos valores manualmente también lo pueden hacer. Pero necesitan conocimientos previos para que no vayan a hacer ninguna configuración mala. El voltaje máximo al aumentar este valor estamos proporcionando más energía a la GPU. Lo que le permite operar a frecuencias más altas y alcanzar un mayor rendimiento. Sin embargo un voltaje excesivo puede generar más calor y aumentar el riesgo de inestabilidad. Por otro lado tenemos la potencia máxima. Este valor limita la cantidad máxima de energía que la tarjeta gráfica puede consumir. Al aumentarlo estamos permitiendo que la GPU utilice más potencia. Y potencialmente alcance mayores velocidades de reloj. Reducirlo puede ayudar a mantener las temperaturas bajo control y reducir el consumo energético. Por otro lado encontramos objetivo de temperatura. Este valor establece la temperatura máxima que deseas que alcance tu GPU. Si la temperatura supera este límite los ventiladores de la tarjeta gráfica se activarán con más fuerza para enfriarla. Un objetivo de temperatura más bajo puede ayudar a prolongar la vida útil de tu GPU. Y por último encontramos objetivo de velocidad del ventilador. Aquí esto normalmente viene en automático pero si nosotros lo queremos poner en manual podremos controlar la velocidad de los ventiladores de la tarjeta gráfica. Al aumentar la velocidad mejoraremos la refrigeración pero también generará más ruido. La opción automático suele ser la más recomendada ya que el software de la tarjeta gráfica ajustará la velocidad de los ventiladores según sea necesario. Y si no se sienten a gusto con este overclocking simplemente le daremos un clic en desactivar esta opción. Y por último un clic en restaurar. Y así desactivaremos esta opción y obtendremos los valores preterminados antes de realizar el overclocking. Y ya podremos cerrar la app de Nvidia. Para que los cambios surten efecto vamos a reiniciar nuestra computadora. Eso asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil. Le daremos un clic en el logo de Windows. Damos otro clic en inicio y apagado. Y por último seleccionaremos la opción de reiniciar. Y bueno gente hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado te invito a darle tu meravilloso like y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Ya sea amigo o familiar. Gente por otro lado si tienen alguna duda no duden en unirse a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrará en la descripción. Allí podrán hacerme todas las preguntas que tengan. Gente recientemente me activaron la opción de miembros del canal. Si deseas apoyarme o más puedes unirte a mi comunidad de miembros. Tendrás acceso a beneficios exclusivos. Gente le quiero mandar un saludo y las gracias a Isos que adquirió la membresía de máquina. Muchas gracias por adquirir esta membresía. Y espero que disfrute los beneficios. También los que son miembros les voy a dar un rol exclusivo en mi servidor de Discord. Que van a adquirir ayuda prioritaria a sus preguntas. Así que los que se unan a los miembros del canal. Escríbame en el chat de Discord que ustedes son miembros para darles ese rol exclusivo. Y bueno gente sin nada más que decir. Recuerden yo soy Tejales Games y me despido. Adiós. Bye bye.